Para disfrutar de un mega, super desfile de personajes donde el glamour y la belleza dirán presentes en cada una de las jornadas del vestuario, los peinados y el batizaje fueron cuidadosamente seleccionados y realizados por genios de la alta costura estamos comiendo este suceso sin igual en la historia de esta institución A orden este desfile nuestros guapos aguateros a vueltas frescas en el río y sus plantitas quieren regar agüita fresca en el río no les dejen de contar Lorenzo y Agustín los fotógrafos se ubican por favor poste para la foto ¡Bien, Lorenzo y Agustín! ¡Vamos! y aquí vienen nuestros vendedores de agua agua pura y lista para su mesa ¡Nicolás y Samir! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, los fotógrafos! ¡Excelente! ¡Los fotógrafos! Si usted tiene un patocircuito, pístele, cortóle a nosotros. ¡Llámelos a ellos! ¡A nuestros guapos electricistas! ¡Vamos, Paquín y Tobía! ¡Y rompen la patalena! ¡Vamos, para las fotos! ¡Muy bien, Tobía! ¡Vamos, Paquín! ¡Sexy! ¡Ha creído! Para sí, les calentudo, no nos podían faltar. De las listas de los nacedores en la época colonial. ¡Mía, Susana y Lucas! ¡Vamos, chicos! ¡Que la patalena es suya! ¡Vamos, por el tres! ¡Dos patitas! ¡Espaladas! ¡Sexy! ¡Atrevidad! ¡Susy! ¡Mía! ¡Vamos, Lucas! ¡Vamos! ¡Las fotos de hoy! ¡Si ustedes no tienen ganas de cocinar! ¡No lo duden! ¡Llame al Delivery! ¡Allí van Rápido y Eficiente! ¡Allí van Rápido y Eficiente! ¡Rodrigo! ¡Se nos perdió! ¡Está bien! ¡Desapareció! ¡La llamaron y salió! ¡Vamos! 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 Francisco Sexy, atrevido Si usted visita el supermercado Los va a encontrar siempre trabajando Y acomodando la leche Que usted va a comprar Sofía y Andrés Sofía y Vivita Vamos Andrés Sofía, poste Y aquí, pata la rabanera La ropa lleva el río Las manchas para fregar Para que las prendas limpias puedan quedar Dayana, Candela Janina y Abigail Vamos Yali, Yabi Muy bien, Candela Candela Dayana Yalina y Abigail En épocas modernas las podemos encontrar Nuestras promotoras acaban de llegar Nos ofrecen productos nuevos De última generación Cuiden sus manos, señora Comprense un lavarropas Y deje de fregar Elisa Juana Estética Ramor Bellita Moviendo las cabezas Movimiento de caderas Y a la hora de pasear Las damas vienen y van Y a la pasarela Vinieron para deslumbrar Sofía Victoria Y Brita Hermosa La pasarela es tuya Chicas, vamos 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 Y aquí llegan los caballeros elegantes Con su lindo bastón Y su gran galera Bautista Julio Irwin Y Federico Qué gigante Esos caballeros Esos caballeros Fuentes, vamos Sexty Atrevidos Nuestros pobres de hoy Irrumpen la pasarela Lorenzo Y Matías Sexty Atrevidos Lorenzo Matías Cartas de amor y mensajes Traen estos carteros Que recorren las calles De la época colonial Franco Y Juan Pedro Irrumpen la pasarela Muy grande Franco Adolfo Pedro Demuestre El lindo bolso Franco ¿Cómo han cambiado los tiempos? ¿Cómo han cambiado los tiempos? Las cartas se han dejado de usar Nuestros adolescentes No dejan de mensajear Cerran este desfile Cerran este desfile Estas bellezas Estas jóvenes Que sus celulares No dejan de sonar Priscila Un agradecimientos El amor Un agradecimiento enorme Pasan a retirar las fotos Por favor, después Por favor, después ¡Gracias!